Lamentablemente continúa la violencia en la capital del estado de Michoacán las últimas horas. Otra vez, de nueva cuenta, han sido sangrientas para Morelia. Vamos con el recuento, Liliana. Juan José, muy buenas tardes, buenas tardes para todo el auditorio. Déjame informarte sobre la noche violenta que se vivió en la capital Michoacán al registrarse en menos de una hora. Dos hombres ejecutados a balazos en la colonia Adolfo López Mateo. Un desmembrado en la colonia Margaritas y otro más en la colonia Molino de Parra. Situación que provocó la movilización de unidades de la policía de Morelia, Michoacán y de la Guardia Nacional. De acuerdo con la información, el primer hecho violento se registró al filo de las 23 horas de ayer cuando vecinos de la calle Embajada de Norcorea, esquina con Embajada de Guinea y héroes anónimos, reportaron a la policía disparos de arma de fuego en el lugar. Al llegar, los policías localizaron tirados a dos hombres desconocidos con unas edades entre 35 y 40 años de edad, los cuales estaban boca abajo y presentaban varios disparos de arma de fuego. Media hora más tarde, vecinos de la calle Girasol reportaron a la policía de Morelia tres bolsas de plástico de color negro con un cartulina clavada con un puñal que tenía un narcomensaje. De inmediato llegaron los policías, se percataron que por fuera del número 689 de la referida calle estaba la bolsa de plástico con los restos humanos. Al momento se desconoce el sexo de la víctima. A la misma hora, pero en la colonia Molino de Parra, vecinos alertaron a los uniformados que había cuatro bolsas de plástico de color negra con restos humanos y una cartulina con un narcomensaje sobre la calle de Colima. Cabe destacar que los desmembrados se los adjudica el cártel jalisciense. Hasta el momento no hubo personas detenidas. De todos los homicidios se hizo cargo el personal de la fiscalía, quien realizó el levantamiento de los dos cadáveres y de las bolsas con los cuerpos desmembrados de estas personas aún no identificadas. Juan José, fue lo que se registró la noche del día de ayer. Juan José, fue lo que se registró la noche del día de ayer.